Muy cariñoso de mi hermano Luis de Vir Vamos a buscar Las espejas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a buscar Las espejas del dragón La fantástica aventura va a empezar Mágica y sin igual Oportunidad Les mandan súper súper saludo Súper beso Y pues a mí me tocó la suerte De hacerle los coritos ahí Vamos a buscar Las espejas del dragón Y luego el ending Romántico y la querido Como cantar Más gracias, ven a mí Con gritar el cielo y un juventud Un misterio vas a descubrir Con los pies solo vivimos Aventuras y algo más Juventud Y es que hasta la adolescencia Calle fin Y es que se aparenta Algo que no eres Se esfumará La imagen Cuando queda la ilusión Hace de ti a pensar Sual y pase Y plenamente El milagro De vivir Romance 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 Te puedo dar Si me muestras con valor La verdad que hay en ti Romance Te puedo dar Romance Te puedo dar Por lo que te daré La estrella de mi fecha está Sigo los ames del amor Que hay en mí para ti Que hay en ti Maravilloso Maravilloso Será el deseo Será tu hermoso Y pronto Llegará La emoción Año Vivir Y sentir La felicidad Pues a ver Que el mundo Tira Te debo de mí Debes Debes gritar La transformación Todo lo que piensas Y tus deseos Van a durar El cielo a cantar Mi cuenta Mi cuenta ser hermosa Sensual y amorosa Toma Toma un poquito Toma un poquito Romántico Te debo de mí Amor La emoción Te debo de mí Te debo de mí Rigoroso corazón lleno de amor de todo Más cerca el futuro, más cerca el poder de la vida Y en mi pecho está, vigorosamente el amor que hay en mis manos Más cerca el futuro, más cerca el futuro, más cerca el futuro